que son promesa acá en nuestro redondo nacional. Por un lado el futbolista, el de Oroporti, y por otro lado también la chica que nos va a representar en su disciplina y que ha hecho muy buena labor también en cuanto a su disciplina. Estamos hablando de Ivonne Noches. Vamos a ver la siguiente nota. El Comité Organizador de San Salvador 2023 y el Comité Olímpico de El Salvador hicieron entrega oficial del pabellón nacional a los atletas que van a competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Este miércoles por la mañana se llevó a cabo el acto oficial de la entrega del pabellón a los atletas salvadoreños, abanderados para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. En el evento estuvieron presentes Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, Armando Bruni, presidente del Comité Olímpico de El Salvador, y Yamil Bukele, presidente del Comité Organizador de los Juegos. Mi único mensaje es disfruten el viaje, disfrútenlo. Aprovechen todo el momento porque esto es un sueño. Den lo mejor de ustedes en la cancha. Pongan en alto el nombre de nuestro país, El Salvador. Hoy nos van a entregar un símbolo preciado por todos los salvadoreños, como es el pabellón nacional. Pórtenlo con mucha elegancia, con mucho orgullo. La casa se respeta, ustedes lo saben. Los atletas seleccionados por el Comité Olímpico Salvadoreño para portar la bandera nacional en la inauguración del viernes son Iván Noches, de patinaje, y el Eudoroportillo, seleccionado nacional de fútbol playa. Contenta, orgullosa de ser la banderada. Esperemos que a toda la delegación le vaya súper bien. Y hemos estado entrenando para estos Juegos, entonces esperemos que todo salga bien. ¿Qué significa para ti ser la imagen oficial? O sea, estar ahí con la bandera a la par de el Eudoroportillo. Contenta, pues nunca pensé estar acá. Inicialmente estos son mis primeros Juegos Centroamericanos del Caribe y la verdad es que muy contenta y orgullosa de saber que estoy como la figura en unos Juegos tan grandes y en casa. Bueno, desde que recibí la noticia que yo y Ivonne íbamos a ser los abanderados, una alegría, un honor poder recibir el azul y blanco y sobre todo consciente de la responsabilidad de poder hacerlo valer, representarlo bien como se lo merece nuestro azul y blanco. Y yo sé que ese es nuestro objetivo principal como atletas de El Salvador y de todo corazón deseo que nos vaya bien a todos en todas las disciplinas y que podamos conseguir medallas que obviamente a las autoridades organizadoras y a nuestra afición, a nuestras familias, nos va a llenar eso por lo que hemos trabajado durante tanto tiempo. Así que muy orgulloso, muy feliz por poder recibir el pabellón nacional. El presidente del COES, Armando Bruni, nos explicó las expectativas que existen con los atletas que representarán a nuestro país en estos Juegos. Un evento a la altura, solemne, somos sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Realmente nuestros atletas se merecen tener este tipo de actividades y recordemos que la entrega del pabellón nacional es uno de los actos más simbólicos en materia de olimpismo y de orgullo nacional. ¿Cuáles son las expectativas del Comité Olímpico para con los atletas? Bueno, realmente que los atletas disfruten esta fiesta deportiva, que realmente la vivan al máximo. Recordemos que esta es una fiesta bajo los aros olímpicos, entonces para nosotros es sumamente importante la comodidad de nuestros atletas. De igual manera celebrar los podios que podamos tener con todos nuestros atletas. Ahora estamos sembrando lo que para los próximos 10 años queremos que el deporte de El Salvador se convierta, entonces creo yo que este es un buen ejercicio, un buen momento, es una oportunidad de oro para que nuestro deporte crezca. En un poco de contexto, El Salvador en la última edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe hace cuatro años, en el ciclo anterior, pues obtuvimos solo dos medallas de oro. Serán 495 los atletas que representarán a la delegación salvadoreña en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, esperando mejorar los resultados obtenidos en la edición anterior. Para DC4, William Cuellar.